...de suma, de repente, una buena, buena reunión. Yo creo que vamos muy bien, todavía no es campaña, como parece, una externa, una interna de estructuras de Modena Jete Verde. En la tarde es el evento abierto, el evento masivo de suma, de personajes que no nos habían acompañado y que han decidido sumarse al movimiento. Vamos muy bien, esta es una etapa de organización interna. Ya en noviembre empieza la pre-campaña formalmente y está a financiarse con todo. Yo no veo ninguna posibilidad de que Xochitl Gálvez nos haga de cosquillas, lo digo sin arrogancia, es más, el rumor de que pueden sustituirla es muy fuerte. Yo creo que está haciendo agua, está naufragando esa virtual candidatura. Y yo siento muy bien lo de entorno al somete, sin arrogancia, porque yo creo que también lo planteamos ahí, ella particularmente, las tensiones que va a haber ahora con las definiciones de candidaturas, pues ese siempre hay en riesgo de ruptura, siempre hay que cuidar la unidad. ¿Ni con la sustitución hay oposición, señor? ¿Ni con la sustitución habría oposición? Bueno, si sustituyen a la plagiaria, pues no sé si vayan a poner a Claudio Xochitl en su lugar. Señor, si ella es la plagiaria, ¿qué son los alcaldes de Tamaulipas que hoy están en un evento político en horario de trabajo? Bueno, han de haber pedido licencia. El alcalde de Gataz de Ciudad Victoria, el alcalde de Altamira, Armando Martínez, estuvieron en un evento extraordinario del gobierno de Tamaulipas. ¿Han de haber pedido licencia? ¿A qué hora? ¿A partir de esa hora? ¿Qué son ellos entonces? Si ella es la plagiaria. ¿Cuál es la...? No, qué aspiración. ¿Qué aspiración? ¿Una reunión de las estructuras del movimiento? Sí, señor. ¿Qué aspiración? ¿Nuestro presidente dice que no somos iguales y actúan igual que los del pasado? No, no es cierto. ¿O peor? No, no es cierto. Esa es su opinión. Señor, tomando en consideración la inseguridad del país que aún prevalece, ¿hay que reforzar la seguridad de Clave de Chimba aún más? No, no, no. No, no hemos comentado. No hay ninguna idea en ese sentido. ¿A qué aspira usted después de que no resultó en la campaña? Yo voy a seguir ahí en la cámara. Voy a regresar. Yo creo que el 15 de octubre regreso a mi curul. Voy a estar en la vocería y voy a buscar la reelección. ¿Se ve en la reelección? Yo tengo derecho a dos periodos más. ¿A reelegirse? ¿De qué le va a tirar la campaña? Debo ser. Debo ser. Y un mensaje. Siga cabeza de vaca libre. Cabeza de huevo. Cabeza de huevo. Pues el Poder Judicial es el garante. La impunidad le dio... No, pero la Fiscalía... No, yo no te hago la tarea, cabrón. Pónselas tú. De nivel. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?